Música Señores, en las bullas del día Ustedes saben que el concierto de Romeo se va a llevar a cabo este fin, o sea, empieza hoy la otra parte del concierto de Romeo las ciudades que tocan, tengo entendido que son bueno, que les toca ahora son Montecristi, Tocada Jabón, Valverde y Puerto Plata, esa es la zona que le toca el concierto de Romeo muchas personas están activas esperando pero estas comunidades están tan activas esperando eso que ustedes tienen que ver lo que hace una fanática señores, miren esa fanática, ella dice que ella va a dormir esa fue anoche, que ella dijo que ella iba a dormir ahí para esperar a Romeo eso pasó en Valverde así que en Mao, Valverde Mao que le toca hoy, 28 a Romeo allí en Valverde entonces la fanática una pela lo que hay que dar porque eso es su sueño sabe lo difícil porque no hay una gente que deseaba más Romeo que yo pero que usted puede ir temprano porque no hay que dormir ahí abajo esas personas están trabajando una tuerca de que le cae a esa muchacha eso dijo la autoridad que estaba ahí y la sacaron, la retiraron a la muchacha que creía, quería dormir ahí para volver a Romeo a primera fila bueno yo entiendo que quizás ella quería llamar la atención porque eso es muy entrevista yo llegué a la 2 y había medio millón de gente pero se logró el objetivo pero ahí abajo, dime, está la gente trabajando que le caiga a esa muchacha y ahí tiene un problema pero no solo eso está pasando allá en Valverde señores, hay un VIP pero un VIP como consólito ese VIP está como raro la gente es muy emprendedora si una gente sale más prieto que yo ahí miren ahí ese VIP miren ese VIP y anda que está no, ellos hay gente y eso vale un dinero no, y vale un dinero eso mira, 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 mira no, mira, todo el que vivía ahí va a dar un dinero el hombre que está ahí supongo yo que se llama Toñito y vino la mujer y le dijo Toñito, ¿y qué tú haces con la silla allá arriba? los viejos, vamos con unos cheles estás de quieta oye, a mil pesos se la pagan la silla a mil pesos a mil pesos se la pagan yo se la pagaría y no solo eso yo me imagino que va a jugar a llevar un roncito o a venderle miren, aquí vendemos un VIP no, pero están burlados, están burlados ese VIP es uno que es el clásico, clásico, clásico pero ahí en el frente hay otro lo están preparando que ya lo están preparando exacto o sea que ese VIP miren ese VIP ahí mira, mira ay, ay, ay pero mira, está frente a frente sí señores no, Romeo va a entrar por ahí ¿y qué fue? ¿qué es esto? yo te voyco Romeo va a entrar por ahí no, yo quiero llegar por ahí ¿a cuánto te harás el VIP, señores? tienen que averiguar ahí eso yo creo que la empresa no puso VIP ya no vio eso sí, porque ellos tienen un VIP y eso pero ahora lo que yo me pregunto es ¿dónde va a subir esa gente por ahí? mira, si esa me hacía en mi casa yo hago un after party cuando termine ahí lo que vamos a quedar entre todo el mundo la boleta, ¿a cuánto tú la vendrías neto ahí? a mil quinientos la gente es mía, a mil pesos Jerry y compañía, a mil pesos pero a mil quinientos la da todo el mundo volado porque tú estás pero esa casa queda frente a frente que eso no di qué y los roncitos como tú lo vendes y los roncitos los trago que son de quinientos pesos los subo a mil a dos mil pesos así que así ya están los conciertos hoy le toca Valverde a las cinco de la tarde mañana da jabón hey, hey da jabón la gente vaya jabón la gente da jabón, eh Sonia llegó la alomea un consejo para Sonia, Mateo que no vaya que no vaya que vaya ya que ya ha pasado por varios momentos lo mejor para Sonia es que ir allá no a la alomea a la alomea para que se libere no, que no le arruine el concierto a esa gente eh oye, oye que no le arruine el concierto a esa gente oye oye lleno, 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 prietecito eso también estará el domingo en Montecristo bueno, ok aquí dice que provincia 29 o que 28 en Valverde viernes en da jabón el sábado estará en Montecristi y el domingo en la en la del Caribe hay una logística fuerte con Romeo la playa del Caribe principal nadie sabe cuando él llega y nadie sabe cuando él va cuando él va será en el asfiteatro si es Puerto Plata será en el asfiteatro tiene que hacerlo ahí porque imagino que bueno, ahí no cabe no, ahí no cabe nadie si es para pero oye señores todo brillo ya que los negros me están matando a mí con todo esto brillo hola me dicen hola aquí ya hola ya hola ya hola hola saludo no sé quién es pero describen hola yo lo estaba velando para ver en qué si me entra y nunca vio nadie ni un bulto ni nada ni cuando se fue tampoco nadie supo cómo fue que sacaron el hombre ni cómo sacaron ni cómo entran yo estaba esperando una jipeta también en un sonata Romeo pasó por ahí y nadie se dio cuenta y nadie se dio cuenta no, pero es así no, es así eso está bien preparado el montaje está bien preparado que siga gozando el pueblo Romeo sigue dándole amor y cariño a la pública dominicana que siga gozando el pueblo el pueblo dominicano muy agradecido no, no, Romeo a Romeo le toca le toca soberano le toca de todo a nombre de la calle yo, yo, yo le voy a dar un reconocimiento a la Junta de Vecinos a que, claro claro aunque no me venga a buscar pero está ahí yo soy, óyeme yo creo y entiendo que el presidente ya tiene que ponerle a tú en la calle claro, claro no, Romeo ay, míralo Romeo Santo Romeo Street ya ustedes están pasando Romeo Street sí ya ustedes están pasando Romeo Street ya se están pasando la calle 4 ponle la calle Romeo bájenle algo que ya se están pasando de las bonas es verdad Romeo Street Street es la calle doble por la calle Romeo Santo sí la calle Romeo Street llévame contigo calle llévame contigo llévame contigo hay gente como en la calle llévame contigo ya Romeo debería tener el nombre de una calle a la goberna atención el presidente el presidente que hay que ponerle un nombre también sí, no, güey el presidente él pone gente a cobrar y también pone el nombre oye ya que no se pongo ahí atención Dani a Dani atención a Dani el otro no, si hombre no va a saber ni ni cómo sentarse ahí porque no va para allá atención Dani el barrio de mi casa tú le dices Dani porque es tu pana no, no, porque somos confianza aunque somos enemigos oye atención Dani cásate con la gloria cásate con la gloria y leen Sánchez Duarte que no tiene el nombre de nadie uy que la uno la dos la tres y la cuatro pone Romeo Street donde yo vivo pero esto no, pero eso entonces tendría que ser a la gente nacional la gente nacional te va a decir pero donde queda eso ah, entonces yo sí puedo decir que en la el pueblo de Santo Domingo verá porque ahí sí vamos a ver no, en aquí hay que ponerlo aquí es tú estás yendo pero en la capital o en la ciudad puede ser una en la carretera bueno, ¿qué carretera? por ejemplo de eso dice que de en vez de ser que para mí no el sur tiene sus provincias el político inglés como que Winston Churchill ah, Winston Churchill Winston Churchill dime qué hizo por este país nada pongan a Romeo ahí pa Romeo Street ¿no? ¿doblando por el no? porque también ¿cómo es que Siri te va a decir? Romeo en la calle llévame contigo a la izquierda propuesta indecente derecho llévame contigo y a Romeo Street no no tam no Gracias por ver el video.